La reina Leticia en alianza con la zarzuela para tratar de ponerle freno a Sofía. Cuando parecía que todo comenzaba a tomar forma en lo que respecta a la vida de zarzuela, una noticia puso de cabezas el palacio. En esta oportunidad, quien cobra protagonismo es la reina Sofía, 82 años. Si bien el mes de octubre tiene a la princesa Leonor ocupando todas las portadas de las revistas más vendidas, la última novedad que surgió en torno a la reina emérita desató una nueva polémica. Con la princesa de Asturias ocupando el centro de atención de las noticias, nadie imaginaba que la madre del rey Felipe pudiera opacar uno de los momentos más importantes para la primera en la línea de sucesión. Sin dejar de lado que el rey Juan Carlos podría convertirse en protagonista en el reencuentro con su nieta, en el día que la joven royal cumple 18 años. La reina Sofía y las citas que zarzuela habría preferido ocultar. Fernando López del Oso, hijo del famoso Fernando Jiménez del Oso, brindó un dato que generó mucha incomodidad en zarzuela. Su último libro, titulado, El legado del oso, reveló información muy delicada que pone a la suegra de la reina Leticia bajo el foco de la prensa. Los trascendidos son concretos y hablan de reuniones muy misteriosas que tenían como eje central a las ciencias ocultas. Según lo relatado en esta obra, semana tras semana, la madre del rey Felipe acudía a un palacete de Madrid situado en la zona de San Bernardo, muy cerca de la plaza de España. Estas reuniones se daban en el marco de una mesa redonda y se trataban conversaciones sobre el esoterismo, objetos voladores no identificados e incluso se atrevían a plantear cuestiones como la existencia humana.